Hay de chocolate, vanilla y cremoso Tal vez en un vaso y incluso en paletas Helado, helado, sabroso helado Puede ser de fruta, de fresa, de mueces Coge la cuchara y come sin prisa Helado, helado, sabroso helado Blanco y suave, dulce ve al botón Ve al refrigerador y huye del sol Helado, helado, sabroso helado Mamá ama el cono Papá la paleta Hermanita la crema Y yo los amo a todos Helado, helado, sabroso helado Helado, helado, sabroso helado Helado, helado, sabroso helado Helado, 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 sabroso helado